Este tío se muere, mira, nos morimos en zonas en que hay que luchar, porque yo creo que ese, el bueno del que estamos hablando de esta partida puede ser este No lo sé, eh, pero a lo mejor nos puede dar guerra, entonces yo lo que voy a hacer es así, llegar aquí, es que sí que puede ser, eh, que en un momento te dejo uno de vida Pero si yo aquí muero tú también, que lo sepas, sí, no, 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 viene la zona, señores, estamos completamente jodidos, eh Ese arma, si no la banean, la baneo yo, eh, si no la banean, la baneo yo, eh, si no banean este arma, la baneo yo, bro, que ilegal este arma, por dios Que injusto y que fácil de usar, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, sinvergüenza, de verdad, si no banean este arma, la baneo yo Me llevo unas ventosas aquí gratis del señor, que seguramente se las ha gastado Esta es mi aportación para que banean el arma que acaba de pasar, colega, que acabo de hacer, esto lo hago adreir y no me sale, tío Pero sin...